Desde su inicio en el 2018, el proyecto de USAID se enfocó en promover la integración económica con énfasis en la unión aduanera y en facilitar el comercio, manteniendo la seguridad y el control, respaldando a los gobiernos en el cumplimiento del Acuerdo de Facilitación de Comercio establecido ante la Organización Mundial de Comercio. Algunas de las medidas que están dentro del Acuerdo de Facilitación de Comercio y que apoyamos en estos años, promover una gestión coordinada de las fronteras del Triángulo Norte, lo cual logramos lanzando tres ediciones de la Academia de Gestión Integral Fronteriza. Mejorar los procesos de registro sanitario, lo cual hicimos desarrollando un sistema único en la región para el despacho de mercancías, coordinado entre SENASA y Aduanas Honduras. A nivel regional, desde 2018 hasta 2023, el proyecto de USAID alcanzó los principales logros. 74% en reducción de tiempo requerido para procedimientos sanitarios, 50% en reducción de documentos físicos en fronteras, eliminando más de un millón de copias de empresas, 36% en reducción de tiempo requerido para inspecciones físicas en fronteras clave. Es un verdadero gusto formar parte de tan importante evento que marca el cierre de un proyecto de gran trascendencia para nuestra región. El proyecto regional de facilitación de comercio y gestión de fronteras en la región centroamericana, ejecutado con el apoyo y el comprometido compromiso de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Quiero destacar la gran contribución del AID, cuyo apoyo ha sido crucial, no sólo para el desarrollo de este proyecto, sino también para la consolidación de los esfuerzos regionales en pro de la facilitación de comercio. Es un honor realmente para mí estar aquí hoy para celebrar los logros del proyecto regional de facilitación de comercio y gestión de fronteras, un esfuerzo que ha sido crucial para fortalecer la integración económica y mejorar la eficiencia de los procesos de gestión comercial en El Salvador, Guatemala y Honduras. Quiero empezar por reconocer a todos los socios del sector público y privado que durante estos seis años han brindado su apoyo incondicional y han colaborado estrechamente con nuestros equipos técnicos y líderes de tomas de decisiones. Es gracias a su dedicación, compromiso y trabajo en equipo que hemos tenido los resultados sobresalientes que celebramos hoy. Sí, la compañía se ha beneficiado yo diría que en tres grandes áreas. La primera, el recurso humano y cuando muchas piensas uno piensa por qué el primer recurso humano, porque las personas hoy día pueden hacer sus fletes a la región más rápido. Es decir, hoy un conductor tiene sus mismos salarios, sus mismos ingresos, pero comparte más tiempo con su familia. Entonces, hay un beneficio directo a nuestros colaboradores que hoy en vez de pasar en una frontera esperando trámites, están en sus casas. Entonces, creemos que hay un gran beneficio en la parte humana. Luego está la parte de optimización de los tiempos. Esta parte de la optimización de los tiempos nos lleva al tercer factor que es la parte económica. Hay un ahorro significativo de más del 36% de los tiempos de espera y un ahorro o incremento de la capacidad de la flota de un 26%. Bueno, tuvimos grandes beneficios porque es una capacitación muy integral sobre materia de facilitación del comercio, gestión coordinada de fronteras, gestión de riesgos, etc. Esto nos permite tener mayores herramientas, no solo para la facilitación del comercio, sino para mejorar nuestros controles. Y actualmente, pues, estamos poniendo en práctica todos esos conocimientos y sin duda hemos tenido grandes resultados. Claro, de hecho hemos construido una sociedad de amigos, de colegas de los países vecinos muy fuerte, muy bonita. Y sin duda también es una herramienta valiosa porque eso facilita la coordinación y la comparativa con los sistemas de aduanas y sistemas de despacho.